Capítulo anterior casi desearía que Olmig, estuviera vivo para poder mostrarle lo que sucedió con su sucesor, dijo Olforwan burlonamente mientras apretaba su mano derecha, e Izuku comenzó a gritar de agonía cuando sintió que su cuerpo se comprimía y aplastaba como si estuviera en una prensa hidráulica. Sin embargo, en ese momento, un enorme apéndice rojo se estrelló contra la espalda del Olforwan original y lo golpeó tan fuerte que su cuerpo dejó un profundo barranco en el suelo mientras rodaba y caía, destruyendo todos los árboles en su camino. Cuando se levantó del suelo, la cabeza de Olforwan estaba torcida hacia atrás como la de una muñeca, y su médula espinal parecía haber sido aplastada, pero su don de regeneración hizo que fuera casi imposible que muriera por heridas tan triviales. Todas esas heridas se curaron en cuestión de segundos. De repente, cuatro cadenas doradas brotaron de su espalda. Su control de telequínesis sobre mí se rompió. Con la aparición de las cadenas de sellado adamantino, no solo se canceló el control telequinético de azo sobre Naruto, sino que también apuñaló a los dos clones, haciéndolos dispersarse en el barro. Con un rugido, Naruto, de aspecto demoníaco, se abalanzó sobre el verdadero azo, solo para que una lanza de roca repentinamente estallara del suelo y se estrellara fuertemente contra su estómago. La protección de su piel de demonio era formidable, hasta el punto de que lo hacía a prueba de balas. Sin embargo, aunque la lanza no atravesó su cuerpo, el poder detrás del golpe hizo que Naruto cayera hacia atrás como un muñeco de trapo. Simultáneamente, Izuku gritó mientras saltaba hacia el último clon de azo, un rayo verde se enroscó alrededor de su cuerpo musculoso mientras levantaba su pierna para asestar una poderosa patada. San Luis aplastante. Una poderosa onda de choque aplastó gran parte de la vegetación que aún estaba en pie a su alrededor, y el clon azo levantó los brazos por encima de su cabeza, gimiendo mientras paraba la poderosa patada con sus antebrazos. Al ser el último clon restante de azo, era más resistente que los demás, pero aún así no podía soportar la monstruosa fuerza de Izuku. Justo cuando comenzaba a derrumbarse en el barro, el clon habló. Carga pesada. Láser de ombligo. El don de sentido de peligro de Izuku se encendió y rodó hacia un lado, esquivando el enorme y mortal rayo láser por un pelo. ¿Cómo te atreves a usar ese kirok? Gritó Izuku con ira, reconociendo que era el kirok de Aoyama Yuga el que el clon de azo le había disparado. El clon se desplomó en un charco de barro después de disparar ese ataque, pero el verdadero azo respondió a su pregunta con una risa burlona. ¿Por qué no me atrevería? Era Midon desde el principio. Pero su conversación se interrumpió abruptamente cuando Naruto se levantó del lugar donde se estrelló después del ataque con la lanza de roca y cargó contra azo. Basta de charlas, Izuku. Gritó Naruto. No le des tiempo para respirar. No le des tiempo para pensar. All for One inmediatamente usó su telequínesis, e Izuku una vez más perdió el control sobre su cuerpo cuando All for One lo levitó y lo arrojó directamente hacia Naruto. Izuku soltó un grito de frustración, pero lanzó su látigo negro alrededor del tronco roto de un árbol, cambiando su trayectoria y logrando evitar una colisión con Naruto. En cuanto al rubio, rompió la barrera del sonido, dejando un estampido sónico a su paso mientras cargaba contra azo. Sus garras carmesí atravesaron el cuerpo de azo como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. ¿Qué? Exclamó Naruto confundido. No fue sangre lo que brotó del cuerpo de azo, ni fue la sensación de desgarrar la carne de alguien lo que sintió con sus garras. Azo se desplomó en un charco de barro. Había sido un clon completamente solo. Tres clones estaban lejos del límite de azo. Azo podía duplicarse tantas veces como quisiera. Detrás de ti, Naruto. Gritó Izuku. Pero incluso antes de que las palabras de Izuku terminaran, Naruto controló sus cadenas de sellado de adamantina para crear una cúpula de luz dorada a su alrededor. Hipertrofia. Huesos con forma de lanza. Masa corporal. Aumento muscular. Aumento de fuerza. Brazos transformadores. Malla de escamas. Multiplicador. Extremidades elásticas. Acelerador cinético. Overclock. Azo enumeró en su mente los nombres de las peculiaridades que estaba a punto de usar. No tardó ni un segundo para que Azo se transformara en una criatura terrible que ya ni siquiera podía llamarse humana. Ahora era un coloso de tres metros de altura, una monstruosidad escomunal cuyos músculos parecían pitones. Su piel se convirtió en lo que parecía una armadura escamosa con protuberancias óseas y dos brazos adicionales con la misma apariencia que el resto de su grotesco cuerpo que crecían de su columna vertebral. All Forge no atacó a Naruto, que estaba protegido por sus cadenas de sellado de adamantina. En cambio, cambió su objetivo a Izuku. Vamos, uno para todos. Se rió Azo mientras cerraba dos puños. Izuku reunió toda la fuerza de su Kirk en sus brazos. Doble aplastamiento de Detroit. Era un movimiento que haría que la gente se riera de él si fuera un humano normal luchando en una batalla normal. Sin embargo, el inmenso poder del Don Juan Forge cambió las cosas por completo. Sin embargo, a pesar de que Izuku utilizó el 100% de su Kirkofa, Azo atrapó sus golpes firmemente en sus manos. El choque entre ambos generó una onda expansiva que se extendió incluso más allá de los límites del Jardín Imperial de Tokio y destrozó las ventanas de todos los coches y edificios en un radio de un kilómetro a su alrededor. Simultáneamente, Azo usó una vez más el Kirk de Oble que le había robado al villano Duize y tres clones tan monstruosos como él salieron de su cuerpo, apresurándose a bloquear a Naruto que comenzó a cargar contra él. Finalmente eres mío ahora, one for all. Dijo Azo y la vista de Izuku se oscureció. En el momento en que recuperó el sentido de la vista, se encontró en un lugar que no parecía el mundo real. Y no estaba solo. Un hombre de mediana edad y cabello plateado se encontraba de pie frente a él, con una sonrisa arrogante y confiada en su rostro. Era all for one. Aparte de él, un ejército de cientos de siluetas humanoides sin rostro ni rasgos los rodeaba por todos lados. Eran la encarnación de las peculiaridades que Azo había robado a lo largo de los años de su muy larga vida. Antes de que Izuku pudiera entender la situación, el ejército de siluetas humanoides sin rostro cargó contra él como una manada de hienas hambrientas, usando sus dientes, barras y cualquier otra parte de su cuerpo para desgarrarlo, desgarrarlo y romperlo. Lucha con todas tus fuerzas. Es inútil. Estás en la palma de mi mano. All for one dijo relajado mientras observaba a Izuku patear y golpear desesperadamente a todos los seres sin rostro que lo atacaban. El punto de vista de Mirko una onda de choque ensordeció a algunos de los héroes cercanos cuando Mirko irrumpió a su mayor velocidad en la dirección desde la que podía sentir el peligro, persiguiendo al francotirador que los había estado matando desde lejos. No dejaré que maten a nadie más. Pensó Rumi mientras su cuerpo dejaba imágenes residuales a su paso. Ella apareció como nada más que una mancha blanca mientras saltaba de un edificio a otro, corriendo en zigzag. El sonido de un cuarto disparo llegó a los oídos de Mirko, y su capacidad de detección de peligro se encendió, advirtiéndole de que la bala la iba a golpear por detrás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Desde dónde disparan? No tenía sentido que la bala le diera por la espalda porque no había edificios detrás de ella. Solo había un espacio abierto, los jardines imperiales donde estaban Naruto e Izuku. Además, el sonido del disparo provenía del lado opuesto, frente a Mirko. Sus preguntas fueron respondidas cuando una bala apareció detrás de un edificio a su derecha y giró como un misil teledirigido, dirigiéndose directamente a su espalda. Así que puedes controlar remotamente tus balas. Interesante. Dijo con arrogancia, y sus muslos musculosos se abultaron mientras se agachaba en la calle antes de lanzarse hacia arriba. La bala la pasó por un amplio margen y Mirko se lanzó hacia el tirador como un cohete. ¡Maldita sea! Dijo la voz del tirador, y ella saltó del tejado del edificio en el que se había estado escondiendo, usando una habilidad llamada Airwalt para volar. Y no fue demasiado tarde porque, apenas una fracción de segundo después de que ella saltara, todo el tejado fue pulverizado por la patada del hacha de Mirko. ¡No huyas ahora! Gritó Mirko y pisó un trozo de escombro que estaba en el aire, lanzándose de nuevo hacia el tirador. La mujer de cabello morado se dio la vuelta y se dejó caer en caída libre mientras apuntaba con sus rifles de codo a Mirko, disparando dos balas al mismo tiempo. La chica conejita estaba en el aire. Era de sentido común que era imposible que alguien cambiara de dirección y detuviera su impulso sin una peculiaridad relacionada con el vuelo. Pero, para incredulidad de Lady Nagant, Mirko no necesitó esquivar sus balas. Luna Ring. Gritó mientras realizaba una voltereta en el aire, sus dos piernas parecían las aspas del rotor de un helicóptero mientras pateaba ambas balas con la parte metálica de sus zapatos de conejo. No solo Rumi había pateado ambas balas, sino que incluso aprovechó el momento que ganó al patear la segunda bala para aumentar aún más su velocidad y lanzarse hacia Nagant antes de que pudiera reaccionar. La patada voladora de Mirko aplastó a Lady Nagant de lleno, su espinilla aterrizó directo en su mandíbula y la lanzó hacia el suelo como una bala de cañón. La gente gritó en pánico y salió corriendo aterrorizada cuando Lady Nagant se estrelló violentamente contra las calles de abajo, creando un cráter de 10 metros de ancho con su cuerpo. Mirko aterrizó inmediatamente a su lado y le apartó el largo cabello blanco de la cara. Ella simplemente está inconsciente. Las imágenes harían pensar que Lady Nagant estaba muerta, considerando que yacía en un cráter profundo, sin que su cuerpo se moviera. Pero el excelente oído de Mirko captó los sonidos de los latidos de su corazón. ¿Debería matarla? Ella vaciló. Claro, Lady Nagant acababa de matar a dos de sus compañeros héroes profesionales, pero Mirko nunca había ejecutado a alguien después de haber sido derrotado. Una cosa era matar a alguien en batalla, en el calor del momento, y otra muy distinta era quitarle la vida a alguien después de haber sido derrotado, a sangre fría. Pero tampoco puedo dejarla en paz. Estaban en medio de su batalla final contra All for One. El futuro de todo el país dependía del resultado de su batalla. Si ella simplemente dejaba que el tirador se fuera y Lady Nagant recuperaba la conciencia y regresaba para atacarlos cuando menos lo esperaban, sería el fin para los héroes. Armándose de valor, Mirko apretó los dientes mientras caminaba hacia el cráter donde se encontraba el cuerpo de Lady Nagant. Una vez allí, levantó el pie y lo pisoteó con fuerza dos veces, rompiendo ambos brazos de Lady Nagant con un sonido repugnante. Con esto, incluso si recuperara la conciencia, no sería una amenaza en el corto plazo salió de sus pensamientos cuando un grito lejano llegó a sus oídos. Estaba a más de un kilómetro de los jardines imperiales, pero sus orejas de conejo captaron claramente el sonido de Naruto gritando el nombre de Izuku. Izuku. Gritó Naruto cuando vio que los ojos del chico de cabello verde se tornaron vidriosos y su postura se encorvó. Por desgracia, no pudo acudir en su ayuda porque los tres monstruosos clones de All for One le bloquearon el camino. Debido a sus cadenas de sellado de adamantina, su telequínesis no funcionó en él, pero no era como si All for One se quedara sin opciones. El villano tenía docenas de otras peculiaridades que podía usar. El rayo negro tomó la forma de un tridente en las cuatro manos del primer clon. Tridente de rayo negro. Gritó el clon mientras arrojaba el tridente de rayo a Naruto. Con su gran velocidad, Naruto esquivó fácilmente su lanzamiento, pero casi fue atrapado por la explosión de un rayo que siguió después de que el tridente se estrellara contra el suelo. El fuego azul apareció en las dos manos del segundo clon, mientras que los dos brazos en su espalda dispararon dos ataques masivos de cañón de aire. Vórtice de fuego. Gritó el segundo clon mientras la combinación de sus habilidades de llama azul y cañón de aire de sus cuatro brazos creaba un inmenso tornado de fuego azul. El ataque tuvo un área de efecto tan amplia que Naruto no tuvo más opción que esconderse detrás de la cúpula protectora de luz de sus cadenas selladoras de adamantina. Las cadenas de Naruto resistieron el tornado de fuego, pero los jardines imperiales quedaron incinerados, reducidos a cenizas. Además, el fuego del infierno se extendió más allá de los jardines, al resto de la ciudad, a los distritos financieros y residenciales. Todos para uno. Gritó Naruto con ira cuando escuchó los gritos de la gente a lo lejos. Soltó su cúpula de cadena, soportando el peso de las infernales llamas azules con su cuerpo demoníaco y carmesí mientras cargaba contra el clon que controlaba el fuego. Pero el tercer clon se enfrentó a su ataque de frente y lo golpeó violentamente con sus cuatro puños. En su forma demoníaca, Naruto incluso había sido capaz de dominar la gigantificación de Mount Lady, pero el clon de All for One logró detenerlo en seco con su poder. No te metas en mi camino. Gritó mientras bloqueaba los enormes puños del clon con sus colas de zorro y las cadenas doradas con puntas de lanza que salían de su espalda empalaron al clon en el pecho, matándolo instantáneamente. A pesar de que mató a uno de los clones de Azo, la preocupación y ansiedad de Naruto aumentaban con cada segundo que pasaba sin poder cerrar la distancia y despertar a Izuku. Si Azo obtiene el kill de Izuku, estaremos todos acabados. El suelo bajo sus pies se transformó en un pantano y diez manos de barro lo agarraron por los brazos, las piernas y seis colas para arrastrarlo hacia las profundidades. Con un tirón agresivo de sus colas, las manos de barro se rompieron y Naruto usó sus cadenas doradas para agarrarse al suelo sólido más allá del borde del pantano creado por los clones de Azo, saliendo. Izuku. Gritó Naruto de nuevo, esperando contra todo pronóstico que su amigo escuchara su voz y volviera a sus cabales. ¿Qué tipo tan problemático eres? dijo enojado uno de los dos clones restantes. ¿No ves que es inútil? Una vez que tenga en mis manos One for All, nadie podrá detenerme. Mientras sus cuatro manos se iluminaban nuevamente con viento y llamas azules, el clon habló. No, podría haberte matado en cualquier momento que quisiera, Uzumaki Naruto. Con mi don de Kai, un toque es todo lo que necesito para matarte. La única razón por la que aún estás vivo es porque quiero tus cadenas. Dame tu don, muchacho. Ríndete y te dejaré vivir. Tu don es valioso, pero no tanto como One for All. Si no me das otra opción, te derribaré como a un perro. Esta es mi última oferta. Justo cuando el clon terminó sus palabras, una mancha blanca descendió del cielo y un grito familiar llegó a los oídos de Naruto. Caída de luna. Fue el super movimiento más poderoso de Mirko, una patada descendente que utilizó todo el peso de su cuerpo y todo el impulso que ganó al moverse a la velocidad del sonido. Un grito de dolor provino del All for One original cuando los huesos en forma de lanza en su brazo se rompieron por su patada, sacándolo de su mundo mental justo cuando estaba a punto de abrumar por completo a Midoirya y Zuko y robarle su Kiruk. Estaba a punto de cumplir su deseo más ardiente, su obsesión. Mirko aún no había logrado aterrizar con sus pies en el suelo después de romperle el brazo a Azo cuando sus otras tres manos repentinamente rodearon la pierna que ella usó para patearla, sin dejarle ni un segundo para escapar. Con el corazón lleno de rabia, All for One la levantó por la pierna y la estrelló contra el suelo repetida y salvajemente. Mirko. Gritó Naruto, pero otra combinación de cañón de aire y llama azul lo lanzó a varios cientos de metros de distancia, arrojándolo fuera de los jardines imperiales y haciéndole dejar agujeros de tamaño humano en dos rascacielos antes de que su cuerpo finalmente se detuviera. Escupió una botanada de sangre mientras luchaba por ponerse de pie. Pero a pesar de sus heridas internas, echó a correr y regresó al campo de batalla. En su locura, sin darse cuenta comenzó a correr a cuatro patas, pareciéndose más a un zorro real que a un humano, y una séptima cola le creció de la espalda. ¡Rumi! ¡Rumi! Gritó, su voz era una mezcla entre la de un humano y la de una bestia. Cuando finalmente llegó a los devastados jardines imperiales, Izuku había recuperado la cordura y sostenía a Mirko, que estaba inconsciente y sangrando, envuelta en su látigo negro. Había atado a la chica conejita a su espalda mientras hacía todo lo posible por evitar y esquivar los despiadados ataques de All for One. Pero Naruto ni siquiera registró a Afo y su clon restante o el hecho de que Izuku estaba al final de su ingenio, a punto de ser dominado por All for One y su doble. Lo único que registraba su mente era el río de sangre que fluía del cráneo agrietado de Mirko, tiñendo su cabello blanco de carmesí, y el hecho de que no podía escuchar el sonido de la respiración de Rumi y los latidos de su corazón. Mirando a Naruto con sus ojos rojos brillando de emoción, dijo, ¿qué dices? ¿Quieres venir conmigo? Nos divertiremos mucho. Y también podrás ver a un héroe profesional en acción con tus propios ojos. Si me preguntas, es una situación en la que todos ganan. De todos modos, Tijerbuni. En realidad me pusieron este apodo en la escuela secundaria durante mis días de delincuente. ¿Qué? De ninguna manera. Dijo Naruto mientras reía y Mir corrió junto con él también. Lo digo en serio. Ah, a veces extraño esos días. Solía encantarme aplastar a las pandillas escolares de otros distritos y hacer que me llamaran a Neki. Ja ja ja. Al principio, pensó que estaba bromeando, pero la alegría que podía escuchar en su risa era demasiado pura para no ser real. No recuerdo la última vez que alguien me llevó a caballito. Vamos. Vamos. Dijo y se rió alegremente. Pero, ¿estás bien? Tu corazón late como si fuera a salirse te del pecho, dijo con fingida preocupación, como si no fuera consciente del efecto que su postura tendría en un adolescente como él. Por favor, no te burles de mí, Mirko-san, dijo docilmente. Tus reacciones son adorables, dijo ella con una risita, dándole una palmadita en la parte superior de su cabeza. ¿Soy tu amiga, Naruto? Preguntó, su voz solo era un susurro esta vez. ¿Cómo es eso una pregunta? Por supuesto que lo eres. Ella sonrió. Esta vez no era una de sus habituales sonrisas burlonas. Era una sonrisa pura y feliz. Mirko, ¿podrías darme una respuesta, por favor? Rumi, dijo en voz baja. A partir de ahora, llámame Rumi. ¿Eso es un sí? Dijo, su voz delataba lo esperanzado que estaba. Mirko se levantó de su silla, se puso de puntillas y le dio un suave beso en la mejilla. Eso es todo lo que obtendrás por ahora, dijo tímidamente mientras lo miraba. No eres buena haciendo pucheros. No funcionará conmigo, dijo, divertido por dentro por su acto. Qué extraño, Erichan me dijo que hacer pucheros es súper efectivo contigo. Fuera de su voluntad, resopló divertido. Bueno, si eso no funciona, tal vez esto lo haga. Mientras decía esas palabras, tomó otro trago de cerveza y luego, tomándolo completamente por sorpresa, lo agarró por el cuello de su sudadera y cubrió sus labios en un beso con la boca abierta. Finalmente en casa, murmuró Naruto cuando él y su padre aparecieron frente a la puerta de entrada de su casa. Sé que estás cansado, pero aguanta. Ya casi termina, le dijo Minato para animarlo, dándole una palmadita en el hombro. Naruto asintió sin decir palabra y se adelantó para abrir la puerta. Antes de que pudiera tocar la manija, la puerta se abrió de repente y alguien saltó a sus brazos. Era Mirko. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, toda su vida con Rumi durante los últimos dos años pasó por su mente. Ya sea en su vida anterior o actual, nunca había amado a otra chica tanto como a ella. Él iba a casarse con ella. Iban a formar una familia juntos. Iban a... Ella está muerta, All for One e Izuku dejaron de pelear y se distanciaron el uno del otro mientras una sensación de peligro como nunca antes los invadió a ambos. Un rugido que no podría haber venido de un humano estalló en el pecho de Naruto, y su cuerpo se deformó como el de una abominación, casi como un nomu, mientras aumentaba de tamaño explosivamente. Izuku se quedó estupefacto cuando All for One y su doble fueron repentinamente cubiertos por un lodo negro. All for One iba a huir, teletransportándose con su Warp Kirok. Pero el Warp Kirok de Afo fue cancelado cuando una enorme cola carmesí, mucho más gruesa y larga que un camión de 16 ruedas, se estrelló contra él y su clon. El clon explotó en un charco de barro tras el impacto, y el original salió volando con tanta fuerza que su cuerpo dejó estallidos sónicos a su paso. Izuku sintió que sus rodillas se debilitaban cuando una enorme criatura se acercó a él. Ya no se parecía en nada a un ser humano. De un rojo carmesí y lo suficientemente alta como para rivalizar con un rascacielos, la criatura se parecía al legendario zorro de nueve colas de los mitos. El enorme zorro pareció olfatearlo por un momento antes de decir con voz muy profunda, llama al padre de Naruto. La niña aún puede ser salvada. Diciendo esto, el zorro gigante dio un gran salto hacia el océano, en la dirección en la que había hecho volar a Afo. A pesar de la combinación definitiva de dones que Afo había usado para convertir su cuerpo en el de un monstruo, el golpe de cola de Kyuubi había pulverizado una pierna y dos de sus cuatro brazos y también había aplastado la mitad de sus órganos internos. Olforwan apenas había logrado nadar desde las profundidades del océano y estaba en proceso de regenerar su cuerpo cuando el enorme cuerpo de Kyuubi aterrizó sobre el agua con un gran chapoteo, levantando enormes olas. ¡Aléjate, bestia! Gritó Olforwan, apuntando una de las dos manos que aún trabajaban desde el lado izquierdo de su cuerpo hacia el zorro. Una esfera de luz se formó alrededor de su mano. La acumulación de energía era tan intensa que el espacio a su alrededor parecía distorsionado. Era uno de los Quirks más poderosos de Afo, el mismo Kirk que había usado para derrotar a Gigantomachia en el pasado con un solo golpe. Era tan poderoso que incluso el propio cuerpo de Afo, que estaba fortalecido por docenas de Quirks que mejoraban el cuerpo, no podía soportar su retroceso. Iba a sacrificar un brazo para lanzar ese ataque. Pero no tenía otra opción. Su intuición le decía que cualquier cosa menos que eso no dejaría ni un rasguño en el monstruo titánico que tenía frente a él. Carga pesada. Rayo impuro. El brazo de All4One fue destrozado cuando un rayo de energía más grueso que su propio cuerpo explotó, atrapando al enorme zorro de lleno. Mientras el mundo se volvía blanco, cegando a Kyuubi y a los drones que filmaban su batalla desde la distancia, All4One dejó escapar una risa de dolor. La luz cegadora que salió de la explosión del rayo de energía no lo afectó porque no tenía ojos. Por lo tanto, podía ver el resultado de su ataque perfectamente con sus otras peculiaridades sensoriales. Había llegado tan lejos como para sacrificar un brazo con el fin de matar a la bestia, pero no había sido suficiente. El ataque más poderoso de All4One solo dejó algunas manchas de piel quemada. Kyuubi quedó prácticamente ileso. Hice todo lo que pude. Tu ganas, monstruo, dijo All4One con voz derrotada. Kyuubi no se dignó responderle verbalmente. Dos filas de dientes aterradores, más largos que la altura de los humanos, quedaron al descubierto cuando abrió la boca y hundió sus colmillos en el cuerpo de All4One. Sin embargo, en el último momento, a pesar de sentir su cuerpo siendo destrozado por las mandíbulas del enorme zorro, la apariencia de derrota de All4One se desvaneció cuando puso su única mano restante sobre los colmillos de Kyuubi y gritó, decadencia. All4One estalló en risas cuando los dientes frontales de Kyuubi se pudrieron por su tacto, y esto comenzó a extenderse al resto de su cuerpo también, pero su risa murió en su garganta cuando se dio cuenta de que la descomposición de repente dejó de extenderse más. Fue sólo cuando dos cadenas doradas con puntas de lanza atravesaron lo que quedaba de su cuerpo ya mutilado que All of Origins entendió por qué. El zorro gigante seguía siendo Naruto y las cadenas doradas eran sus cadenas de sellado adamantinas, las que habían detenido su telequínesis, y ahora también su decadencia. Eran el Kirkantikir de Uzumaki Naruto. No, no. Gritó All4One mientras se ahogaba con su sangre. Intentó activar sus numerosos tones, todos ellos, pero ninguno respondía a su llamado. Soy All4One. Soy el señor del crimen. Había vivido durante siglos. Sus planes habían llevado a la muerte de AllMig, y también había derrotado al gobierno de Japón. Había tomado el control de un país sin ayuda de nadie. No puedo morir aquí. Había estado a sólo unos segundos de obtener One4All nuevamente. Con One4All, se habría convertido en el hombre más poderoso del mundo. El mundo entero estaba a su alcance para conquistarlo. Era suyo para tomarlo. Ahora no. Después de todos estos años no. Sin embargo, suspendido por las cadenas de sellado adamantinas que lo habían empalado en el pecho, All4One no pudo hacer nada más que rugir con rabia e impotencia y desesperación. Kirubino se lo comió. Sostuvo a Azo por las cadenas frente a sus ojos, observando sin pestañear cómo la vida se escapaba de su cuerpo. Finalmente, el autoproclamado símbolo del mal, el señor demonio, exhaló su último suspiro. All4One estaba muerto.